Calamaro, pero escuchadme, vos venís cuando hay chicas lindas, pero vos venís cuando vienen chicas lindas Qué tal, cómo les va, he venido a cantar, he venido a cantar unas canciones Calamaro, que no avisan, pero mirá el presupuesto que teníamos Realmente es un placer y antes de cantarles una canción les quiero dejar un pequeño Déjenme tomar un trago y aquí les canto a las 40, que mi garganta está sedienta y de eso no me abochorno Pues el hombre es como el horno, por la boca se calienta Nos vemos en un ratito entonces Por favor, después, ¿puedo venir a cantar? Por supuesto, para eso estamos Entró la galletita dulce, ¿qué pasó? No, no pego una, me agarré el catarata en el ojo de vidrio No pego una, me pego una Eso tenés mala suerte Policía, policía, este barrio es muy raro, los hombres me siguen para todos lados, ¿qué le pasa a este barrio? Y también, con esos ojos almendrados Y vos sabés que le digo Escucheme doctor Yo no quería ser más papá Usted me extirpó los testículos Para que no sea más papá Y a mi mujer la volví a dejar embarazada Bueno, le vamos a hacer una segunda extracción ¿Y quién me voy a extraer? Los cuernos tarados Señoras y señores Ahora sí canta para todos ustedes Javier Calamaro Andrés Calamaro Andrés Calamaro Vamos con palmas Sí señor Vamos a bailar un poquito con carna Con los chicos Eso A ver, atrás de cámara también Vamos haciendo palmitas Sí señor Eso Cántale a ella Sí señor ¿Qué tal? Arriba Sí señor Con carna a la parrilla Y dice Si alguna vez No me vuelven a ver Porque a mí Como todo se me olvida Algo va a quedar Adentro tuyo siempre Algo que yo te deje Alguna vez Alguna vez No importa Si no venís conmigo Este viaje Es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar Todos los días Porque un amor así Nunca se olvida Arriba 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 vamos Te seguiría por todas partes Y volvería A la ciudad Si me das Otra oportunidad Eso Que te empiece a olvidar Que te empiece a olvidar Porque queda Mucho tiempo Por delante Algo va a quedar Adentro tuyo siempre Algo que yo te deje Alguna vez Porque no voy a olvidarte Nunca más Eso Arriba señores Porque yo No te voy a olvidar Muchas gracias ¡Eso! ¡Bravo!